Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de MATE 316 sin dejar espacio. Para convertir un ángulo de radianes a grados hexagesimales, el método más práctico es reemplazar al pi por 180. Así que, a ver por acá, sería 42. Ahora, en lugar de pi voy a colocar 180. Y debajo, ¿debajo qué número estaba? El 36. Listo, este es el método más práctico. Ahora solamente queda simplificar. Para simplificar, primero tenemos que ver si algún número de arriba y un número de abajo tienen mitad. O sea, si es que se puede dividir entre dos. Por ejemplo, 42 y 36, ambos tienen mitad, ¿verdad? También 180 con 36, así que elijo cualquiera. Por ejemplo, al 180 y al 36. Mitad y mitad. Mitad sería 18. La mitad de 180 sería 90. Ahora veo que todavía un número de arriba que es el 90 y el 18 tienen mitad, así que seguimos con la mitad. Mitad de 18, 9. La mitad de 90, 45. Listo. Ahora 9 ya no tiene mitad, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos a ver si es que alguno tiene tercia. O sea, si alguno se puede dividir entre 3. El número de arriba que se puede dividir entre 3. Cualquiera de ellos dos, ¿verdad? A ver, por ejemplo, 42. El 9 también, así que tercia para cada uno. Tercia de 9, 3. Tercia de 42 sería 14. No te olvides que decir tercia es como decir división entre 3. 42 se dividió entre 3 y salió 14. Listo. Ahora, abajo hay un 3 que tiene tercia todavía. Arriba 14 ya no tiene tercia, pero 45, sí. 45 todavía se puede dividir entre 3, así que con él. Tercia y tercia. Tercia de 3 es 1. Tercia de 45, 15. Listo. Debajo quedó el número 1. Ya no se puede seguir simplificando más. Así que, ¿qué quedó arriba? 14 y también el 15. Y están con paréntesis. O sea, están con multiplicación. Así que multiplicamos. 14 por 15, 210. ¿Qué quedó abajo? Abajo quedó 1. Allá, como quedó 1, ya no es necesario colocar. Así que 210. Entonces, ya lo hemos convertido. 42 pi sobre 36 es igual a 210 grados sexagesimales. Esta sería la respuesta. Por acá lo mismo. Colocamos acá el 2, debajo está el 2 y el pi que lo reemplazamos por 180. Listo. Ahora, simplificar. Acá va a ser más fácil simplificar porque acá hay un 2 arriba y un 2 abajo. Como son iguales, se van. ¿Qué quedó? Solamente quedó 180. Y listo. 180 grados sexagesimales. Listo. Ya lo convertimos. Entonces, ¿el truco cuál es? En lugar de pi, colocar 180 para convertir de radian a sexagesimal. No se olviden, esto funciona solamente cuando se convierte a sexagesimal. Más videos en esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemáticas de colegio, de instituto, de universidad. Lo único que tienes que hacer es hacer clic donde dice ¡Videos aquí! Y aparecerá la lista de reproducción con varios videos que necesitas.